Gerardo, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Qué tal aquí en España? Pues bastante bien, con la experiencia diaria, de verdad que bien. Me estoy acostumbrando hasta ahora a lo que es el clima, ya que ahí en Guinea tenemos un clima ecuatorial o tropical, y lo que es el frío, ponerme ejercicios a diario, de verdad que no he estado tan acostumbrado, pero sí, ya he tenido una experiencia de un verano y de un invierno, así que todo bien y contento. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser sacerdote? Bueno, es algo que nace de verdad desde mi propia familia, vengo de una familia muy cristiana, ellos me llevaban a misa a diario, me encantaba lo de ir a misa, pero mis padres me mandaron al seminario, yo no sabía lo que era un seminario, claro. Y bueno, estando en el seminario, pasando los cursos, entré al seminario haciendo segundo de la ESO. ¿Y el primer viaje a España, cuando aterrizaste aquí, cómo fue? ¡Ja! Dios mío, mucho frío. Porque justo me acuerdo muy bien que estando en el aeropuerto de mi país, mi madre me dijo que tenga el jersey en mano. El primer año que llegaste aquí, cuando conociste a tus amigos, ¿qué cosas hacíais? Bueno, charlar, salir a tomar algo en el bar, y luego ir, no hacían grandes cosas, ¿no? Jugar al fútbol. Jugar al fútbol también, sí, jugar al fútbol, que lo hemos hecho pocas veces también. Y ya que, como lo ha dicho el cura, no estamos aquí para largo tiempo, venimos un fin de semana, luego nos vamos a Cáceres. Me acuerdo que cuando llegamos a España, mi amigo y yo, cuando nos preguntaban, ¿cuánto tiempo lleváis aquí a España? Digamos, dos meses, tres meses, ¿y qué bien habláis el español? Y decíamos, es que tenemos una habilidad increíble. Eso decíamos, tenemos una habilidad increíble, pero después de ir, no le decíamos, le teníamos que explicar que no, que Guinea fue más una provincia. Yo sé lo que digo, que fue una provincia, no una colonia, porque no hubo un trato, los españoles no hicieron un trato de esclavos allá, no. Y la verdad que la gente se queda sorprendida. Aquí en el pueblo, me acuerdo, en la cabalgata de los Reyes Magos de 2020, ¿no? De 2020, sí. Y nosotros asistimos. Y pintaron a alguno, ¿no?, de Baltasar y su paje. Y veía cómo la gente nos está mirando, que, bueno, pero si hay dos morenitos ahí que podrían hacerse de Baltasar y otro, y la gente mirándolo. Y yo le decía, que cómo la gente nos está mirando, ¿no? Y después una señora así se atrevió, se acercó, ¿no? Qué bueno que la gente estaba comentando que... El año que viene, vosotros. Sí, el año que viene, vosotros. Aquí, que los españoles, los extremeños, o sea, tienen una frase a todo, un refrán a todo, ¿no? Pero aquí en Perales, escuché que creo que el que ha ido a Perales ha visto todos los lugares. Digo, madre mía, qué bonito, ¿no? Es que me encantan esas cosas, ¿no? Y eso de chacho, chacho, chacho. Yo que ya lo digo mucho también. A veces en clase lo digo, mi profesor me dice, que te haces extremeño. Y digo, claro que soy extremeño en toda la vida. Y se me pone... Y se me pone... Y se me pone...